El Gobierno Federal está en espera de las reformas al artículo 35 constitucional para aterrizar las futuras consultas, dijo el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, estamos esperando que el Congreso apruebe las reformas al artículo 35 constitucional, donde se establecen ahí las reglas y los tipos de consulta, una vez que se abran los candados, que facilite la posibilidad de que haya más consultas, se establecerán los mecanismos y requisitos, además de que se involucraran otras instituciones como el INE, AMLO se inspiró en Roosevelt para crear programas sobre juventud para el caso de las consultas populares y Ciudadanas el INE está habilitado para llevarlas a cabo. Estamos esperando eso para poder aterrizar las futuras consultas, apuntó, dijo que le toca al Congreso decidir en qué momento reforma el artículo 35 constitucional y entonces habrá condiciones de realizar una consulta nacional y promover todo el proceso de información y de debate público. Para que tenga efectos vinculantes y obligue a autoridades y sujetos involucrados en los temas tiene que ser un proceso dentro de la Constitución y de ley secundaria. La iniciativa está en el Congreso, refrendó Ramírez Cuevas. Hay que recordar que las consultas que el Gobierno Federal tiene pendiente son, Constitución de Guardia Nacional, juzgar y procesar a los expresidentes y que el Gobierno se asesore de empresarios, si no hay reforma no habrá consulta. Digámoslo así, eso le toca al Congreso. Política Gobierno de AMLO congelará consultas. Hasta reforma política Calakmul es el Nueva York de los mayas, asegura AMLO.